Con 67 votos a favor, la Asamblea Legislativa juramentó este 30 de noviembre a Claudia Rodríguez de Guevara como la nueva designada para ejercer el cargo a la presidencia de El Salvador a partir de este 1 de diciembre. La votación se dio luego de la aprobación de la licencia para que el presidente Nayib Bukele y el vicepresidente Félix Ulloa puedan participar en las elecciones presidenciales en 2024. Bukele solicitó el permiso a la Asamblea Legislativa, amparándose en la resolución de la Sala de lo Constitucional, emitida el 3 de septiembre de 2021. En esta resolución, los magistrados que fueron impuestos por la bancada de Nuevas Ideas el 1 de mayo de 2021, respaldaron su reelección y renuncia seis meses antes de terminar su mandato. ¿Qué es que ustedes creen que la población no piensa? Es un insulto a la inteligencia de la población. Y miren, no se confíen, porque la popularidad que el presidente tiene o pueda tener, no es automática para ustedes. Informó para la prensa gráfica Vladimir Fermán.